Música Usted mismo decide sus diseños o hay alguien más que le dice aquí puedes hacer tal figura o no sé Bueno, cuando voy a hacer algo, bueno pues a mi gusto Pues si yo busco un diseño, yo busco una imagen Lo más adecuado para el hueso Pero pues me pueden llegar a encargar algo en especial Y pues ahí tengo que prácticamente respetar lo que me están pidiendo Probablemente aportar alguna idea Pero si hay que respetar digamos que el diseño que me están pidiendo Entonces en esos casos si ya trabajo Ya sobre el pedido que me están haciendo ¿Qué figuras son las que más ha tallado en hueso? Pues pueden ser águilas Águilas me piden mucho los cráneos Pero sobre todo Este, aves, águilas, patos O si que depende ya el El cliente Y le ha pasado que realiza alguna pieza Le gusta tanto que a veces dice Ya no la vendo Sí, y a veces he tenido la suerte De que ya no la recogen Y pues ya pasa Pasa a formar parte de De la colección Porque ya no la recogieron Pero si, si ha pasado que Que hay alguna pieza que Que ya no, ya no quiero vender O alguna de las que ya están hechas Me piden que se las venda Y no, no acepto Les puedo decir que ya la vendí Alguna cosa así Pero ya no, ya no me desprendo de ella Por lo, por lo bien lograda que esté O, o hay algo que me gustó de la pieza Entonces ya no, ya no me deshago de ella Trabajar con hueso No es cosa fácil Digo, tan solo Ahorita el olor es Digamos, para algunos algo especial Pues no, no es fácil Este Realmente si se necesita mucha dedicación Yo tengo tallando el hueso Como unos 10 años Y hay gente que se dedica a esto Pero Por ejemplo hacen Un dominó en hueso Una crucecita O sea, trabajos muy Muy sencillos Pero es otro tipo de trabajo Es Pues con la intención de hacer negocio De venderlo Uno como en serie hacer Hacen muchas cruces Juegos de dominós Cosas así Y en realidad Hacerlo en este En este proceso de los relieves De esculturas Todo esto Pues si ya es Ya es más complicado Y no hay muchos Que nos dedicamos a esto Por lo menos no en Hidalgo ¿Qué es lo que cuesta más? ¿Realizar la pieza O limpiar el hueso? Definitivamente hacer la pieza Aunque el proceso de limpieza Es un tanto desagradable Por la cuestión De que el hueso tiene sangre Tiene carne Tiene piel muerta Mucha grasa Y el olor Y el olor no es muy agradable Entonces en el momento De estar limpiando Y que se desprenden los olores Pues de pronto Hasta náuseas Te dan El olor a la sangre Pero Bueno pues es algo Que hay que hacerlo Si no No podemos Llegar a esto Y el trabajo Ya en sí Bueno pues sí Sí es más Sí es más complicado Pero a la vez Como ya Ya está sobre el diseño Pues digamos Que ya te va Te ayuda mucho La El avance Porque te das cuenta Que está resultando Lo que tú quieres hacer Entonces ya está sobre la marcha Entonces ya Llega un momento En que te va gustando más Y más y más Hasta que la terminas Pero sí Sí es más Más complicado Más Más dedicación Más tiempo Nos mencionaba anteriormente Que a usted Nadie le enseñó ¿Usted le enseña a alguien O a alguien que quiera aprender? Mira hay gente Que sí me ha dicho Que si les enseño Yo no tengo ningún problema De enseñar El problema es Que la gente Tenga tiempo Que le dedique tiempo A esto Porque Pues Aquí no hay de otra Aquí no hay No hay de que digas Voy en el primer paso En el segundo paso No O sea aquí es Demasiada práctica ¿No? Entonces tienes que estar Muy insistente Muy insistente Es como si vas a aprender A andar en bicicleta Te tienes que caer ¿No? Aquí te tienes que cortar Se te tiene que caer la pieza Se te tiene que quebrar Y si tú haces todo eso Y tienes disciplina Y dedicación Puedes aprender ¿No? Pero sí tienes que ser disciplinado Porque Si Si lo haces Dándole muy poco tiempo Pues no vas a lograr nada ¿No? Y se han acercado Personas Me han preguntado Por internet Que si doy cursos Que cuánto cobro No lo he hecho Porque no ha habido Una persona Que Que realmente le vea Así un interés Muy insistente Que esté la persona ¿No? Si yo veo a alguien así Le enseño Con mucho gusto No hay problema Bueno Decíamos que A usted lo conocimos Por internet Pero realmente No le dedicaba Tanto tiempo A estar en la red Digamos Si porque Yo no era muy Pues no me agradaba Es más Me parecía que había gente Que le dedicaba Demasiado tiempo a eso Y pues no era Ni productivo ¿No? Pero el día que abrí Una cuenta Este Por insistencia De mis hijos Bueno Ahí me di cuenta Que realmente Puede ser una herramienta Muy útil ¿No? Porque te das a conocer Este Y de pronto Se hace Una especie de intercambio Con gente Que Pues no precisamente Hace esto Hace otras cosas Muy buenas Y entonces Hace una Es una cadena De amigos En la que Te dan a conocer Te promocionan Y viceversa ¿No? Entonces de esa manera Este Pues hay gente Que ha conocido Mi trabajo A mi en Hidalgo Realmente muy poca gente Me conoce No me conocen O han visto Algunas de mis piezas Pero a mi físicamente Pues no me identifican ¿No? Y resulta que a lo mejor Hasta los conozco ¿No? Porque no No hay Bueno Lo que yo tengo Referencia aquí En Hidalgo Nadie talla hueso Nadie Nadie Hay talladores De madera Muy buenos Pero nadie Se ha acercado Al hueso Entonces La gente Que yo conozco Que talla hueso No es de aquí Hay gente En Chiapas Hay gente En Oaxaca En Sinaloa Pero Pues si te puedo decir Que a nivel nacional Somos unos Ocho A lo mejor Son contados Contados Exactamente Muy poquitos Muy poquitos Y nos conocemos Nos conocemos todos Aunque sea Pues por el internet ¿No? Pero si Si nos conocemos Algunos ¿Cómo siente Esa experiencia De trabajar el hueso? Pues mira Aquí lo satisfactorio Es Porque bueno Yo puedo decir Que mis piezas Están muy bonitas ¿No? Pero realmente La satisfacción Te llega Cuando alguien Te lo dice O cuando En una exposición Pues hay un libro De Para las Visitas ¿No? Donde te ponen Algún comentario Bueno o malo ¿No? Entonces ahí Donde te hacen Comentarios buenos Y te Pues te dicen Que lo que haces Lo haces bien Pues ahí es donde Te das cuenta Que pues no está Tan mal Lo que haces ¿No? Y si más Y más cuando Te pagan Por algo Pues ahí es donde Dices Bueno Yo hago mi trabajo Y hay quien Le gusta Tanto Que hasta lo paga Pues que satisfacción Tan grande Yo creo que eso Es lo mejor Como podemos observar Lleva parte Del trabajo Que se realiza En esta pieza Y bueno Las fresas Son las que nos menciona Que luego se le llegan A cambiar A la herramienta Así es Dependiendo de la De lo que vas a hacer Este Es el tipo de De fresa Que vas a utilizar Hay unas fresas Que te sirven Para hacer Por ejemplo Líneas Hay otras Que te sirven Para desgastar En fin Hay para pulir Entonces Aquí también Este Pues intervienen Todas estas Aquí hay más de 50 fresas Y te puedo decir Que todas las Todas las ocupo Por ejemplo Esta es para pulir Entonces Todas Todas se ocupan En algún momento Del trabajo Todas se utilizan Y son muy importantes Las fresas Sin ellas Pues no No se podría hacer Este trabajo Por la dureza Del material ¿Y qué es lo que más Cuesta pulir Hacer líneas? Los relieves Los relieves Por ejemplo En una pieza Como el reloj De pachuca Como lleva tanto relieve Y aparte Tienes que ir cuidando Las proporciones Para que se vea Realmente un trabajo Pues casi Casi a escala ¿No? Entonces El ir respetando Esos relieves Es lo que más Más cuesta trabajo ¿No? Aquí En el grupo de peces Bueno Tienes que Que resaltar Los que están Antes Los que están después Los que son más chicos Los que son más grandes Eso es donde realmente Cuesta más trabajo Algo que nos platicabas Sobre esa pieza Detrás de cámaras Es que Ya tenía tiempo Digamos que Estaba nomás Como sobre el diseño Pero no la había podido trabajar Sí Lo que pasa es que Me piden Algunas otras cosas Y como esto Realmente lo hago En tiempos libres Pues Cuando te solicitan algo Y te lo van a pagar Pues tienes que darle Prioridad ¿No? Entonces Esta como algunas otras piezas Se van quedando Se van quedando Hasta que llega el momento En que Pues las desempolvas Y a trabajar nuevamente Sobre de ellas ¿No? Para Digamos como que Limpiar el hueso Tanto física Como Y quitarle ese pequeño Olor Tan desagradable Que a veces Llega a tener ¿Qué es lo que se utiliza? Usamos algunos químicos Pero Principalmente Jabón Jabón El jabón Corta la grasa Digamos Entonces El jabón Nos ayuda mucho Para Para eliminar la grasa Pero Ese proceso Se tarda Porque La grasa Está metida Como toda esta parte Del hueso Lleva grasa Y aparte La llevó Por muchos años Entonces Prácticamente El hueso Está Totalmente Impregnado Entonces Por eso Se tarda Uno mucho En eliminar La grasa Y aparte Bueno La piel Pellejo Sangre Pues todo esto ¿No? Y todo esto es con Con jabón